Este fin de semana el pabellón Puerta de Santa María de Fría Real acogerá el sexto Open Internacional de Taekwondo Don Quijote. Las principales disciplinas serán el kirougi y el ponchae. Para dicho evento se inscribieron más de mil deportistas de varias partes de España y de países como Portugal, Francia, Hungría, India, Polonia, Ucrania, Egipto y Kenia. La entrada será gratuita. Cada vez conoce este campeonato, nosotros ayudamos mucho el equipo Castilla-La Mancha, conseguido este año 3-0 absoluto, Castilla-La Mancha 3 seguidos campeón de España. Y Junio también campeón de España, Jovenil campeón de España, es todo ganado masculino, femenino. Y es un gran éxito. Y luego nosotros, equipo Manchegos, programado el siguiente, 2024, Francia, Olimpiada, programado nosotros equipos. También ahora tres, nosotros competidores, y ha programado participar en el Campeonato Mundo México de noviembre. Pero esto, y muy bien para todo este campeonato, ellos practicando, nivel de mucha competición. Esa ayuda mucho para nosotros, deportistas españolas y también Castilla-La Mancha. Esto todo, muchas gracias, Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación y Junta de Comunidad. Otra vez, alcaldesa, siempre apoyando el deporte. Por su parte, Luis García Morato dio la enhorabuena a las federaciones por la organización de este gran evento. En nombre, como en el nombre de los miembros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a la Federación de Taegundo, por la organización de este sexto Open Internacional Don Quijote. Decía el maestro que le voy a corregir porque decía que ya eran 1.077 y son 1.107. Ha hecho una suma malo. Bueno, hay 890 participantes directos y 298 personas, hay que ponerlo en valor, 200 años que son jueces, árbitros, cronos, voluntarios, personal, sanitario, personal de seguridad, que todos estos estarán en la competición y también hay que valorarlos. Bueno, una consejería y un gobierno en la que creemos y fomentamos el deporte y creo que es una apuesta prioritaria para nosotros y para nosotras. Sabemos que la práctica deportiva implica siempre un esfuerzo diario, en muchos casos en busca del éxito con una motivación encaminada a la consecución de mejores resultados o también, ¿por qué no?, a la obtención de financiación económica, muy loable, que el gobierno de Castilla-La Mancha y un año más, Federación, Maestro, apoyaremos a través de nuestras líneas, una y es en la línea de subvenciones a federaciones, a eventos y a deportistas. El vicepresidente de la Diputación, David Triguero, aseguró que es un placer colaborar en esta nueva edición del Open Internacional Don Quijote de Taekwondo y felicitó a la organización por la consolidación de este evento internacional. Pero desde la Diputación Provincial, en la línea de lo que comentaba el concejal, es un auténtico placer colaborar en este sexto Open Internacional Don Quijote. Y ante todo, queremos dar las gracias al Maestro King, a Juan Navarro, a la Federación Regional de Taekwondo, la Federación Española de Taekwondo, por la organización de este evento y, ante todo, por la consolidación de este evento internacional. Estamos hablando de casi 1.100 deportistas que se van a dar cita, ahora después Juan nos dará los datos exactos, unas expectativas de una afluencia de en torno a 3.000 personas, y estos son datos muy importantes. Son datos muy importantes, sobre todo, cuando estamos hablando de que de esos 1.100 deportistas habrá un porcentaje muy importante de escolares y de mujeres. Antonio Gallego, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Ciudad Real, indicó que un año más tenemos un evento de carácter internacional en el pabellón Puerta de Santa María para tener a los mejores deportistas en la ciudad. Un año más, gracias a la organización, tanto del Maestro King como de Juan y de la Federación, pues tenemos un evento de carácter internacional en el pabellón Puerta de Santa María y tendremos a los mejores deportistas de esta modalidad deportiva en nuestro pabellón y en nuestra ciudad para poder disfrutar de este gran deporte olímpico que es el taekwondo. Por mi parte, solo una pequeña… Bueno, quería decir que desde Ciudad Real Deporte tenemos claro como así viene siendo durante los tres primeros trimestres y en este último trimestre del año no va a ser menos. La ayuda para todos los eventos deportivos que se proponen siempre desde las federaciones deportivas y desde los clubes deportivos siempre serán bienvenidos a Ciudad Real. Cerro la presentación la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, destacando la apuesta de Ciudad Real por el deporte y por la vida saludable. Y el deporte en una ciudad como Ciudad Real, una ciudad que apuesta por el deporte, que apuesta por esa vida saludable. Y además estamos apostando fuerte. Tengo que agradecer al patronato y a Ciudad Deporte todo el esfuerzo, el trabajo que están haciendo porque vamos a cerrar un año muy importante. 2022 va a ser un año muy importante de encuentros y de eventos nacionales e internacionales en nuestra ciudad. Vamos casi a cerrar con 50 eventos, como digo, nacionales e internacionales, entre congresos y competiciones deportivas. El deporte motor económico y, como alcaldesa, me voy a centrar en eso porque es muy importante en este momento la economía. La economía para una ciudad, un evento de este tipo que, como ya han desglosado, pues más de mil personas que vienen a nuestra ciudad y que van a vivir de esta actividad porque tenemos que remarcar que todos esos jueces, todas esas ambulancias, toda esa seguridad al final dinamizan la economía en una ciudad. Y, por tanto, estos eventos son tan importantes por el deporte y por los éxitos deportivos como por la economía local que dinamizan.